La semana pasada, y como se quedó así un poco, estábamos hablando en el Credo de Nicea, la Iglesia es una. Dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 813, la Iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado, Príncipe de la Paz por su cruz, reconcilió a todos los hombres en Dios. La Iglesia es una debido a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia. Hemos hablado de la unidad de la Iglesia, pero dice la Iglesia en el Catecismo que la Iglesia es una también por tres motivos. Primero, porque Dios es uno. Segundo, la Iglesia es uno, porque su fundador es uno. Y tercera, la Iglesia es una, porque el Espíritu Santo que santifica a la Iglesia es uno. Por eso es que la Iglesia es una. Y lo hablamos cuando hablamos de la unidad de la Iglesia, dijimos, podemos decir no, y lo dice San Pablo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo cuya cabeza es Cristo y cuyo miembro somos cada uno de nosotros. Y un cuerpo, para que esté vivo, ¿qué es lo que necesita un cuerpo para que esté vivo? El alma, el Espíritu. Si tú pones una persona que murió de un infarto en una cama y una persona dormida al lado, tú no ves ninguna diferencia. Los dos parece que están dormidos. ¿Qué es lo que le falta a uno que tiene el otro? El Espíritu. Por eso el cuerpo, que es la Iglesia de Cristo, cuya cabeza es Cristo, tiene un Espíritu. ¿Qué Espíritu es el que mueva la Iglesia? El Espíritu Santo. Por eso, si tiene un solo Espíritu, tiene que ser una sola Iglesia, porque los Espíritus son individuales de cada cuerpo. Y así como para nosotros, el alma es nuestro Espíritu, el Espíritu de la Iglesia, el alma de la Iglesia, dice que el Catecismo de la Iglesia, es el Espíritu Santo. También sigue diciendo, lo vimos la semana pasada, los vínculos de unidad de la Iglesia. Como dice Efesios 4, versículo 3, dice, estamos llamados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 3. Esto es un mandato del apóstol. Estamos mandados, nos exhorta el apóstol a guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Eso hablamos la semana pasada. Por eso, la Iglesia, cuando habla en doctrina, cuando habla en fe, cuando habla en liturgia, habla en unidad. El Espíritu Santo no puede decir cuatro doctrinas totalmente diferentes en un lado y en el otro. Porque siempre, se ha dicho montones de veces, ¿cuántas verdades hay? Una. Una. Cuatro personas que dicen que tienen cuatro verdades diferentes, tenemos que llegar a la conclusión que las cuatro verdades, tres son mentiras y una es verdad. Porque la verdad es, hay verdad relativa y hay verdad absoluta. ¿Cuál es una verdad relativa? Los antiguos pensaban que la Tierra era plana. Eso lo pensaban hasta la época de Copérnico, que pone la teoría del sistema. Para ellos esa era su verdad. ¿Era una verdad qué? Relativa. Porque ¿cuál era la verdad absoluta? Que era redonda. Y eso no lo puede cambiar. Tú puedes tener una verdad relativa, pero tu verdad relativa no es la verdad. Para ti puede ser la verdad, pero si tú la tienes que tirar contra, la realidad. Y si tú tiras tu verdad contra la realidad y no concuerdas, es relativa. Porque la realidad es una, es una sola. Y San Pablo nos guarda, nos llama a guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. El otro día yo quería aclararle eso. Cuando digo que la doctrina del Evangelio es una sola, y algunas personas me hacían esa pregunta. Dios puede hablar de diferentes formas en un solo versículo. Por ejemplo, cuando fuimos al monasterio, que fuimos a orar el 4 de julio, fuimos un pequeño grupo. Hicimos un, la lección divina. Y estábamos leyendo un pasaje de las cartas de San Pablo, donde nos llamaba a guardar la esperanza. Leímos pasajes de las cartas de San Pablo. Y a cada persona, el mismo, los mismos versículos le dijeron cosas diferentes. Pero estamos hablando de crecimiento espiritual. Tú puedes leer un pasaje y decir, a mí este pasaje me dice tal cosa. Y Dios le puede decir, a través del mismo pasaje, un mensaje diferente a otra persona. Eso es una cosa. Ahora, cuando hablamos de doctrina, la doctrina solamente puede ser una. Dios no puede ser cuatro, puede ser tres, puede ser uno. No, Dios solamente puede ser tres personas en un solo Dios verdadero. Ahí no hay, Dios no puede hablar, decirle a uno que es cuatro y a otro que es tres. O sea, espiritualmente, para nuestro crecimiento, Dios no puede hablar devocionalmente de formas diferentes. Ahora, en doctrina, que es la verdad, pudiéramos decir que lo que Dios nos habla devocionalmente es una verdad relativa. Un mismo pasaje, el habla María, habla Mita, habla Tista, habla Luisito, diferente. Es una verdad relativa. Ahora, cuando hablamos de doctrina, hay una verdad relativa. Ahí es verdad absoluta. Que es lo que el Santo Padre, desde que empezó en Cóncla, de los Obispos, ha estado hablando en contra de la relatividad. Que es el gran mal de este siglo. Tanto a nivel familiar, como a nivel nacional, como a nivel espiritual. ¿Qué cosa es la relatividad? Que tú dices, ah, todo va bien si a mí me asienta. Punto. Si a mí me asienta, está bien. Eso es relatividad. Es relativo. No va con la verdad absoluta. La verdad es una. Te sienta o no te asienta. Es una sola verdad. Y eso actualmente está sucediendo a cantidad en la iglesia. Muchos confesores que dicen, ah, no, eso no es. No es pecado. No, no, espérate. El catecismo, lo dije en mandamientos, dice que es pecado. Tú no tienes ningún poder para cambiar lo que dice la palabra de Dios. Porque tú creas que no es pecado. No es lo que tú creas. Es lo que es. Y hoy en día, hermano, en los confesionarios hay mucho relativismo. Y por eso se pierden. Por eso se pierden muchas personas. Porque dicen, ah, no, si no están malos los que están así. Como me escriben muchachos que me han escrito de WTN y me dicen, no, estoy viviendo en unían libre con mi pareja. Y me fui a confesar y el sacerdote me dijo que mientras nos amáramos no había problema. No. Eso no es la doctrina de la iglesia. Eso no es la doctrina de la iglesia. Eso es pecado contra el sexto mandamiento. Punto. Pero es que tenemos miedo decir. La verdad absoluta que es Cristo. Y por eso mucha gente se está condenando. Y lo mejor del caso es que esa muchacha no se va a condenar. Ella no se va a condenar. Porque ella siguió lo que le dio. ¿Tú sabes quién se va a condenar? El que le dio ese consejo. Por eso, guardar la unidad del Espíritu. Dice San Pablo. ¿Se guarda la unidad del Espíritu con qué? Con el vínculo de la paz. Una unidad, eso hablamos la semana pasada, amplio. Una unidad del Espíritu que es uno, que se mueve en todo, que se guarda con un vínculo, algo que nos une. ¿Qué es lo que nos une a toda nuestra unidad? La paz de Cristo. Por eso hablé la semana pasada. Lo importante que es que nadie rompa la paz. El vínculo de paz. Por eso hablamos de los vínculos de la unidad. Dice Colosenses 3.14. Por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. La paz es el vínculo de la unidad. Pero el vínculo de la perfección, ¿cuál es? El amor. Acuérdense esto, el vínculo de la unidad, ¿qué cosa es? La paz. Y es bastante. Pero si quieres ser perfecto, ¿cuál es el vínculo de la perfección? El amor. El amor. San Pablo es muy pragmático. Muchas veces San Pablo llega a decir en un momento, ya que no se pueden amar, por lo menos soportense. San Pablo lo dice, porque San Pablo con los corintios pasó lo suyo. Y verdad, mamá, si ya que tú no puedes amar a alguien, ¿tú sabes tú como cristiano lo menos que puedes hacer? Soportarlo. Y eso no es hipocresía, eso es guardar el vínculo de la unidad. Yo digo que muchas veces cuesta más trabajo soportar a alguien que no soportamos que amar a alguien a quien amamos. Porque amar es fácil. Y dice, Cristo lo dice, hasta los malos aman a alguien. Hitler amó a sus hijos. Hitler, los grandes tiranos han amado a sus hijos, a sus mujeres, a sus animales. Hasta ahora lo difícil es amar cuando no hay amor. Y eso no es hipocresía, eso es lo que nos manda el Señor. Eso es lo que nos lleva a la perfección. Dice, por encima de todo, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. Pero la iglesia tiene vínculos visibles de comunión, que lo hablamos, la semana pasada lo dijimos. ¿Cuál es el primer vínculo de comunión de la iglesia? La fe es el primer vínculo de comunión de la iglesia. La fe que hemos recibido de quién? De los mismos apóstoles. Fe apostólica. Iglesia de base apostólica. Una fe que no le inventó un papa, que no le inventó San Buenaventura, que no le inventó Santo Tomás de Aquino. Fe que hemos recibido de los apóstoles y que la iglesia por dos mil años ha mantenido íntegra. Por eso hemos dicho cuarenta veces que la función del papa no es inventar ni interpretar la fe. La misión del papa es custodiar la fe. Punto. Por eso cuando la gente decía, pero que Juan Pablo II es muy atrasado porque no deja que usar anticonceptivo, no deja que los homosexuales se casan, no deja que tienen que modernizar la iglesia. Digo, pero que el papa no está para inventar. El papa está para custodiar. El papa no tiene poder para inventar una fe nueve. El papa solamente custodia lo que recibió. Benedicto XVI custodia lo que recibió de quién? De Juan Pablo II. Y Juan Pablo II custodia lo que recibió de quién? De Juan Pablo I. Y Juan Pablo I custodió lo que recibió de quién? De Pablo VI. Y Pablo VI custodió qué? Lo que recibió de Juan XXIII. Y Juan XXIII de Pío XII, así llegamos a San Pedro. Custodio. De la fe es una unidad en la fe. Por eso el primer vínculo de la iglesia es el vínculo de la fe. Por eso el que rompe el vínculo de la fe, la iglesia tiene la obligación de excomulgarlo. Punto. No se puede perder. Y eso pasó con el padre John Sobrino en El Salvador cuando el santo padre, después de llamarlo varias veces al orden, lo tuvo que excomulgar. Y anda uno por Colombia que ya vuelve excomulgado. Si no se muere lo van a tener que excomulgar. Un sacerdote jesuita de las Averianas. Porque está escribiendo un libro, se lo dije la semana pasada, diciendo que María no fue virgen, ni que Jesús resucitó físicamente. Un sacerdote jesuita de la universidad más prestigiosa de Colombia. Y está diciendo lo mismo que dijo el padre John Sobrino. Y el padre John Sobrino fue excomulgado y este señor tendrán que excomulgar. Porque mucho daño está rompiendo el primer vínculo de la iglesia, que es el vínculo de la fe. Y parece duro, pero si a ti te coges cangrena una mano, tiene dos opciones. O la dejas y te mueres, o te la cortas. No podemos dejar que muere el cuerpo de Cristo. Hay que cortar la persona que intente contra el vínculo de qué? De la fe. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Primer vínculo de la fe. Primer vínculo de la unidad. Segundo vínculo de la unidad, lo dijimos también, la celebración de un mismo culto divino. La Eucaristía. Y de la Eucaristía, como le expliqué la semana pasada, de donde nacen todos los sacramentos. O sea, la unidad de la fe que recibimos de los apóstoles. La celebración de un mismo culto que recibimos de quién? De los apóstoles. San Pablo lo dice en Corintios 12. He aquí que os transmito lo que a mí me enseñaron. Que la noche antes de ser entregado, el Señor Jesús tomó pan en sus manos y dando gracias. San Pablo transmite lo que recibió. El único culto de la iglesia. La Eucaristía. Y con la Eucaristía, el culto de los sacramentos. Vínculo de qué? De unidad. Por eso hablamos la semana pasada, que nadie puede hacer su propia Eucaristía. El que inventa algo de Eucaristía, ¿qué está rompiendo? El vínculo de unidad de la iglesia. Y cuando estudiamos el Apocalipsis, se los dije. Y lean. Ella dice que sí. Y si no se acuerdan de la clase en parte pasado, quiero ver si te voy a preguntar qué dije en el Apocalipsis. A ver qué dije yo. Apocalipsis 19. Ella anda por ahí. Anda cerca. Léanse días de retribución que está en el website de nosotros. Es que es un estudio protestante, pero es el más cercano, porque es episcopal, no es protestante protestante, es el más cercano que yo he visto a lo que es el Apocalipsis. Y él dice tremendamente que hay una relación tremenda entre la liturgia y la historia del mundo. Parece que no. Tú dices que tiene que ver la liturgia con la historia del mundo. Porque fíjate que los ángeles, los carbones que toman y los tiran contra el mundo, los toman del altar del cielo donde pusieron los ángeles el incienso. O sea, dice David Shilton que hay una unidad muy grande entre el culto divino y la historia del mundo. Yo digo, a lo mejor el mundo no anda como anda porque no estamos celebrando como se debe la liturgia. Porque recuérdense lo que hablamos cuando hablé de tantas veces que les he hablado de la Eucaristía. La Eucaristía no es un invento de aquí arriba. La Eucaristía viene del cielo. La Eucaristía viene del cielo. La Eucaristía no es algo que nosotros inventamos aquí para que sea bonito. Fíjate que el patrón eucarístico desde el año 150, San Justino Martí, ya nos habla el mismo patrón eucarístico que tenemos. Nuestra Eucaristía no es un culto religioso. Nuestra Eucaristía desciende del cielo. Hay unidad tremenda entre lo que sucede el domingo en el cielo y lo que sucede el domingo en el altar. Pero eso es que hace su propia Eucaristía está rompiendo la unidad de la Iglesia. El Santo Padre ha insistido y ha insistido y ha insistido porque llegó una época que la Iglesia se volvió un caos. Sacerdotes que se ponían en la estola encima del alba y daban la misa con la estola encima del alba. ¿Ustedes no vieron eso? Cantidad de veces yo lo vi. Sin casulla daban la misa. No, hermano, tendríamos que guardar. El otro día alguien me contó que el sacerdote estaba confesando en Guayabera. Hay sacramento, sí hay sacramento. Pero, ¿tú sabes lo que sucede con eso? Que se pierde el sentido de los santos. Porque viene a hablar con un hombre en Guayabera es como se va a hablar yo con Luisito. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te da el sentido de los santos? Que hay una persona con su hábito y la estola que es el signo sacerdotal. Aunque crean que no, el perder toda esa simbología sacra de la Iglesia es lo que nos ha llevado al desastre en que estamos metidos ahora. Y aquí me decían, ¿por qué los sacerdotes se tienen que vestir con sotana y de negro? Digo, porque eso es un signo de que eres un consagrado y un apartado. Punto. Y créanme, el hábito no sea monje, pero lo señala. Un sacerdote con una sotana no hace cosas que haría con yin. Y lo digo por ustedes mismos. Cuando yo tengo puesta la cruz de San Benito, yo no digo cosas que si no tuviera la cruz, la dijera. ¿Por qué no la digo? Porque digo, contra. Lo que estoy diciendo no va con lo que estoy mostrando. La iglesia es muy sabia. La iglesia es muy sabia. Y tenemos la procesión en una misma fe apostólica, en una misma celebración del culto divino que nace en la Eucaristía pero aplica a todos los sacramentos que son el corazón de la iglesia. Y el último vínculo de unidad, la sucesión apostólica. De la oración dijimos, la semana pasada yo inventé. Aquí ahora estoy diciendo lo que dice la semana pasada a falta de papeles que se volaban, que se perdieron, yo inventé lo mejor que pude. Pero el tercer vínculo de unidad es la sucesión apostólica. Tenemos la seguridad que hay, y se lo expliqué también de otra forma, que hay una unidad desde nuestros obispos hasta los apóstoles. Entre los sacerdotes que ellos ordenan y los apóstoles. O sea, que el vínculo de unidad, y por eso la cabeza visible del vínculo de unidad, es el Santo Padre. Es el vínculo, es el vínculo alrededor del cual se congrega la iglesia. O sea, los vínculos de la unidad de la iglesia, profesión de una misma, fe, celebración de un mismo culto divino. Tercero, sucesión apostólica en el sacramento del orden. Si ustedes van a las iglesias y protestantes, tú vas a un culto y este culto de aquí es totalmente diferente al culto de allí. Y el culto de allí no tiene nada que ver con el culto de más allá. Y lo que predican aquí el domingo no es lo que predicaron allí. Porque ya tú nada más que ver eso te das cuenta que hay una diversificación tremenda, que no hay que cosas, ¿qué es lo que falta ahí? Unidad. Y como Dios es Dios de unidad, porque Dios es uno, por eso es que el demonio en los últimos cuarenta años ha querido atacar tanto, ¿qué cosas? La unidad de la iglesia. Y hubo hubo un obispo que se pensaron que ellos eran los papas de su diócesis y hubo sacerdotes que se pensaron que ellos eran los obispos de su iglesia y los más terribles hubo un laico que se pensaron que ellos eran los sacerdotes de su iglesia. Pues hay que decirte una cosa, hoy en día estamos viendo en muchos lugares que los sacerdotes hacen función de laicos y los laicos y el papa lo dice bien claro, la función del sacerdote es sacerdotal y la del laico el laico tiene un límite donde nosotros podemos llegar. Pero hoy en día hay laicos en iglesia que se creen que ellos son obispos. Esa persona que usa lo que está rompiendo la unidad de la iglesia. Las heridas de la unidad hay heridas en la unidad por supuesto. Las heridas de la unidad aparecieron desde el primer momento. ¿Cuál fue la primera herida a la unidad? ¿Cuál fue la primera herida a la unidad? Pongan a trabajar el... ¿eh? ¿Judas? No, te me fuiste muy para atrás hermano, te me fuiste para el jardín del Edén. El primer... Esa fue, pero estamos hablando de la iglesia, esa fue la primera por supuesto, pero ya eso fue en el espíritu, lo dijo la hermana. La primera herida a la unidad fue Judas. Judas en la misma Eucaristía rompió la unidad del colegio apostólico. Las heridas de la unidad después, desde los primeros siglos, comenzaron a aparecer herejías en la iglesia. La primera fue Judas y de ahí vinieron a surgir los gnósticos, los hebeonitas, siempre empezaron a aparecer desde el primer siglo que apareció el cristianismo, aparecieron las herejías en la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la herejía? La herejía es la respuesta del diablo ¿a qué? A la unidad de la iglesia. ¿Por qué es que eso es una herejía? Romper la fe de la iglesia. Es decir, no, lo que dice la iglesia no es lo que es en lo que digo yo. Esa es la herejía. Las grandes herejías, por eso Juan Pablo II dijo una vez algo muy cierto, dice, las grandes herejías nunca han salido del pueblo de Dios, siempre han salido de los teólogos. Uh, lo dijo Juan Pablo II en una carta a los teólogos. Dijo, las grandes herejías no han salido del pueblo de Dios. El pueblo mientras más simple es, más fe profunda tiene lo que dice la iglesia. Las herejías salen de las cabezas de los teólogos, de aquellos que de estudiar tanto piensan que pueden entender a Dios. Entonces, cuando no entienden a Dios, ¿qué es lo que hacen? Lo inventan a su forma. El padre Francesco lo habló muy bien en el retiro de Tampa que dijo que ese fue el problema del diablo. Que de tanto que sabía, cuando vio lo que era Dios, dijo, ah, esto es Dios. No, esto no puede ser Dios, es demasiado simple. Ahora, yo quiero ser como el Dios que yo pienso que debe ser. ¿Ustedes entienden eso? Ese fue el primer pecado de... Hermano, porque muchas veces a nosotros nos gustan las cosas complicadas. Cuando Dios es simple. Si Dios fuera complicado o no fuera Dios, ¿quiénes complican a Dios? Nosotros. Nosotros. ¿Lo dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, Nahamán, el gran ministro del rey de Siria, fue a limpiarse la lepra. Creo que fue el profeta Eliseo que fue para que el Eliseo le dijo bañate siete veces en el Jordán. Y cuando Nahamán vio Jordán, que es un charco, de aquí a allí, dijo, para eso he venido yo de Siria. En Siria hay 700 ríos más grandes que este. Le dijo sus sirvientes, pero bueno, si viniste, ¿qué pierdes con meterte en el... Ahora, si el Eliseo le dice, échate arena en la cabeza, entiérrate hasta aquí 18 días a pan y agua, entonces dice, wow, eso sí funciona. Hay veces que las personas me escriben, ¿qué tengo que hacer para salir del odio? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer para salir del odio? Muy sencillo, perdonar. Ahora, tú le dices eso a alguien, ¿y qué te dice? ¿Tú sabes lo que yo le digo? Porque reza 30 días frente al Santísimo Rosario de la Divina Misericordia. Aunque ustedes crean que no, eso dice, ahora sí voy a aprender, ahora sí voy yo a aprender a perdonar. Porque si yo le digo, ve a Robiato y dice, Señor, ayúdame a perdonar, eso la gente no lo acepta porque la encuentran muy fácil. Entonces yo puedo le mando cosas difíciles a la gente que me escriben en el WTN. De todas formas rezar un mes entero el Rosario de la Divina Misericordia y no le hace daño a nadie. Pero es que nos gustan las cosas complicadas cuando Dios es extremadamente simple. Ustedes han visto su servicio a esta nación de, sana Señor con tu poder y levante. El Padre Tandis decía, Señor, con tu poder desapro la sanidad en las personas que están aquí en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pum, la gente se sanaba. Hay gente que piensa que Dios es sordo que mientras más grita más Dios lo va a oír. Hermanos, ahí salen las grandes herejías que las personas dicen, no, esto es tan simple que no puede ser Dios. Yo voy a darle taller a esto a ver cómo yo llego a la conclusión de lo complicado que es que es Dios. Como yo le digo a la gente, no te rompas la cabeza con la Santísima Trinidad, jamás en tu vida la vas a entender. La Trinidad no se estudia. ¿Tú sabes lo que se hace la Trinidad? Se adora. Punto. Adora la Trinidad y te rompas la cabeza como tú pretendes entender a Dios. Dios no es complicado. Lo complicado somos. Somos nosotros. Y de ahí surgen las grandes herejías en la Iglesia, personas que al ver que Dios es demasiado simple han querido entender a Dios desde su punto de vista. Ahora dice la Iglesia en el Catecismo en el punto 821 para responder adecuadamente al llamado de la unidad de la Iglesia dice, hace falta renovación permanente de la Iglesia. ¿Renovación permanente de qué? Pero no haciendo cosas nuevas. en una fidelidad mayor a la vocación de cada uno. No hay que renovarla y ahí viene también otro grande problema. Pensamos que la Iglesia había que adaptarla al mundo. Cuando el concilio, acuérdense lo que estaban, muchos de ustedes como son tan jóvenes no se van, seguro que no se acuerdan del concilio, pero cuando el concilio era, ah no, ahora vamos a, lo de atrás no sirve, vamos a hacer todo nuevo, vamos a inventar todo nuevo y todo va a funcionar. Vamos a ser igualitos a la gente de la esquina y toda la gente, cuando seamos igual que la gente, que el bar de la esquina, toda la gente del bar va a venir para, cuando comiencen en Puerto Rico, cuando cantemos canciones de vellonera, todos los borrachos van a venir para para el bar. O vamos a quitar las imágenes y el sagrario porque cuando seamos protestantes, cuando parezcamos protestantes, todos los protestantes van a venir. ¿Vinieron los borrachos? No. ¿Vinieron los protestantes? No. ¿Se fueron los católicos? Porque perdimos la identidad católica. Una renovación, necesita la iglesia, pero no una renovación de cosas. Dice la iglesia muy sabiamente en el punto 821, una renovación de fidelidad. Eso es lo que hay que renovar todos los días. Mi fidelidad. Y hoy en día hay una crisis tremenda de fidelidad. Hermano, nadie es fiel a nada. No son fieles los ministerios. Vienen tres días y en cuanto llovió no vuelven más. Vienen un año entero y me voy dos semanas a Jerusalén y porque dos semanas dejan de venir, ya perdieron la costumbre de venir. No hay fidelidad en el matrimonio. Yo lo todavía leí que el problema del sacerdocio hoy en día en la iglesia católica y el problema del matrimonio es la misma. Crisis de fidelidad. Punto. Los matrimonios no son fieles entre sí y los sacerdotes no son fieles al voto que hicieron. Crisis de fidelidad. Venga, estoy hablando en sentido general, estoy hablando del origen de qué. Y solamente la fidelidad en el matrimonio no es irse con otra persona a meterse en la cama. Hay muchas formas de ser infieles en el matrimonio. Hay muchas formas de ser infieles en el matrimonio. Es perder el sentido para el cual tú fuiste llamado. Y en la iglesia igual. Por eso es que todos los días en la iglesia hay que renovar. Por eso es que todos los domingos se proclama el credo que estamos estudiando. Porque tenemos que todos los días renovar. Y es que el Señor renueve en mí la fidelidad a ti. Que yo nunca te sea infiel. Una fidelidad mayor dice la iglesia ¿a qué? a su vocación. Cada uno de nosotros tiene una vocación. La vocación al sacerdocio la vocación a las religiosas la vocación al matrimonio es una vocación igual que la vocación al sacerdocio la vocación a trabajar en las obras de Dios. Vocares le quiere decir llamado al llamado que Dios te ha hecho. Dios le ha hecho un llamado a cada uno de ustedes. El problema es ser fiel al llamado que Dios te hizo. Ahora se ve el problema que tú tienes que decir ¿a qué Dios me llamó a mí? La gente que se muere nunca sabe a qué Dios lo llamó. Para eso hicimos la noche de fusión del Espíritu Santo. Si el Señor te llamó al matrimonio tú tienes que ser fiel al matrimonio y santificarte en el matrimonio. Si el Señor te llamó a ser religioso a religioso te llamó a santificarte. Si el Señor te llamó a tocar guitarra y cantar en el coro tienes que ser fiel a ese llamado a lo que el Señor a todos los niveles esa renovación esa fidelidad esa es la primera palabra que pone la iglesia fidelidad y hoy en día la fidelidad está en ataque cada vez que tú pones la televisión el radio vas a charlas a lo que sea del mundo que es lo primero que te dice ah no tú estás ahí mientras tú te sientas bien punto el día que no te sientas bien andalo esa es la fidelidad del diablo porque esa fidelidad se basa en quién en mí la fidelidad que viene del acto se basa en la otra persona en el esposo en la esposa en Cristo en un ministerio o sea fíjense es sencillo de saber de dónde viene la fidelidad cuando la fidelidad se basa en quién en ti gracias a Dios la fidelidad siempre porque para ser fiel tú tienes que ser fiel a un patrón a algo a algo dice también también la iglesia que la unidad de la iglesia se guarde en la conversión del corazón la conversión del corazón conversión volver todos los días tenemos que convertirnos todos los días tenemos que convertirnos esas cuentas protestantes que no ya yo soy salvo ya yo hice la oración me arrodillé hice la oración y ya soy salvo aleluya eso lo inventó el demonio para entretener a la gente que pierda su salvación la salvación todos los días tú tienes que renovarla en tu vida porque el día que te descuide la pierde no me recuerdo el nombre que rey era porque está en crónica no me recuerdo si te refieres a Josías no recuerdo que el rey de Israel vivió desde niño en el santo de los santos del templo se crió tú te imaginas criarse en el santo de los santos porque lo tenían escondido de la abuelita que lo quería mucho lo quería matar porque los reyes de Israel tenían una familia muy bonita y la abuelita Talía quería matar al nieto y al niño para que no lo mataran lo escondieron en el arca se crió al lado del arca 40 años sirviendo el señor y en 6 meses por las amistades perdió su salvación 40 años al lado del arca y la perdió en 6 meses por eso uno no se puede descuidar todos los días tú tienes recuerda ¿sabes de lo que hacían los levitas todos los días cuando se levantaban quitaban la ceniza de la edad y avivaban el fuego todos los días por la mañana tengo que decir señor aviva el fuego de mañana en vez del domingo aviva el día del fuego de hoy ay hermanos porque se lo he dicho un montón de veces se lo sigo diciendo no hay nada más triste que ver un cristiano que se le apagó el fuego es como más triste que ver un matrimonio que se le acabó el amor como la obra esta que es muy bonita que pusieron los muchachos en la comida del domingo que muchos pensaron que era una bobería pero no era una bobería tenía un sentido tremendamente profundo ¿cómo? ¿qué triste es cuando es un matrimonio? se acabó la muerte tuve gente que tú lo veas antes que tú veas que había comunicación te lo vuelves a ver y está cada uno porque lo primero cuando se acaba cuando no hay la fidelidad lo primero que hace es la decisión o sea conversión de corazón todos los días volver a a principio volver a comenzar no pensar que llegaste volver de nuevo el camino de un cristiano es comenzar todos los días la persona que me escriben en el WTN y me dicen ay porque mira que yo peco no cambio yo digo bueno tú andas bien mal está el que peca y no se da cuenta que peca es el que no tiene si tú pecas y todavía te remueve la conciencia tú estás bien triste es la gente que ven por ahí que no si nada yo no soy malo yo no mato yo no robo yo no él se perdió la conciencia del pecado mientras tú sepas que hiciste mal tú tienes arreglo levántate y confieses sigue caminando confieso lo mismo peor es el día que no te es como un diabético que diga ay pero todos los días me tengo que poner insulina hay que pasar el día que no te lo ponga te mueres el día que no te confieses de lo mismo te mueres espiritualmente el señor puso confesión hay horario bueno en Miami si hay horario para la confesión pero eso es otra cosa el señor no dijo confiésese los sábados a las 2 de la tarde el señor dijo eso no el señor dijo perdónen los pecados en cualquier momento en cualquier lugar ¿cuántas veces uno se bautiza? una ¿y cuántas veces se confiesa? miles ¿por qué? porque el señor sabía que nos íbamos tener que confesar mil veces al día ¿cuánta gente hay condenada a la iglesia? por comulgar sin discernir el cuerpo de Cristo cuando veo la palabra de la comunión le digo señor ten misericordia de toda esta gente que están viniendo aquí sin saber ni siquiera qué es lo que están haciendo no disiernen el cuerpo de Cristo eso es terrible dice San Pablo por eso que se mueren y están enfermos porque han comido el cuerpo de Cristo sin discernir el cuerpo de Cristo y por último otro vínculo una forma de responder a la unidad de la iglesia es la oración en común tenemos renovación de la fidelidad conversión del corazón oración en común ¿cuál es la oración en común? la eucaristía el iglesia te pide que el domingo ¿por qué tengo que ir el domingo a la misa? porque somos un pueblo el domingo es el día que se congrega el pueblo de Dios alrededor de qué? ah ¿tú sabes por qué se ha perdido el sentido de la misa el domingo? porque se ha perdido el sentido de la familia antiguamente todos los hijos todos los nietos el domingo comían en casa de la abuela o en casa de la madre como se acabó ese vínculo familiar entonces ¿para qué voy a la eucaristía? la familia es un reflejo de la iglesia ¿para qué voy a ir a misa? si como verguetín cuando me da la gana yo solo en una esquina porque tengo que ir a la iglesia con los demás estamos creando una sociedad de gente individualista yo ah no cada vez te digo decir ay yo voy a la ermita de la caridad cuando no hay nadie porque me siento tan bien yo digo como tú le digas a tu mamá ay avísame cuando tú no estás para ir porque cuando tú no estás en tu casa yo me siento tan bien ¿tiene sentido eso? si tú vas a la iglesia cuando no hay nadie quiere decir señor yo no soporto al resto de tus hijos ¿tú crees que un padre bendice eso? ¿qué es lo que más dolor le da un padre? cuando hay una comida de navidad y hay un hijo que no viene porque está fajado con otro de los hijos yo creo que no hay más dolor más grande que ese para un padre y eso es lo que sucede cuando dice no yo voy solo no tú eres parte de qué de un cuerpo de una familia y por eso si no hay comunión oye me hacían una pregunta muy interesante ¿por qué el papa no comulgó con el patriarca cuando fue a Constantinopla y por qué el patriarca cuando vino al Vaticano ahora a la fiesta de San Pedro y San Pablo que estuvo en la primera parte de la misa no comulgó con el papa ¿tú sabes por qué no comulgó el papa con el patriarca ni patriarca con el papa a pesar que creemos en lo mismo y tenemos los mismos sacramentos porque no hay unidad como estamos separados porque si no hay unidad en el cuerpo no puede haber unidad en el en el altar y el domingo en la Eucaristía hermano es lo que da sentido del cuerpo de Cristo y lo que mucha gente no piensa cuando yo comulgo el cuerpo de Cristo yo me hago uno con todos los demás que comulgan conmigo estamos comiendo del mismo pan todo ese que está al lado mío comulgando se hace hermano mío más que nunca en la unidad del mismo cuerpo que recibimos es lo que congrega la unidad del cuerpo de Cristo y por eso el demonio intenta tanto que la gente ah para que yo voy a ir a la iglesia si a la cual oráramos en el cuarto leyéramos la Biblia interpretando lo que nos da la gana el cristianismo se hubiera acabado hace mil años renovación de la fidelidad todos los días que decir Señor en el día de hoy hazme fiel conversión del corazón conversión del corazón renovarme cada día oración comunidad en la oración por supuesto el domingo la eucaristía pero también hay oraciones que la iglesia hace todos los días la liturgia divina los laudes cuando nosotros hacemos los laudes cuando nosotros hacemos las completas por la noche al mismo tiempo que lo que tú estás haciendo hay miles de monjas de monjas y de laicos que están haciendo porque son los mismos para todo el mundo tú te estás metiendo dentro de esas esas corrientes de qué de unidad yo de la mañana me levanto lo primero que hago son los laudes todo el mundo tiene que buscar 15 o 20 minutos por la mañana para hacer los laudes si no tienes el libro en el internet está y no cuesta nada en todos los laudes eso es parte de la unidad el rosario al mismo tiempo que tú estás rezando el rosario aquí hay gente en la China en Polonia en Australia que está rezando el mismo rosario que estás rezando tú fraterno conocimiento recíproco es otra cosa de los que hacen aumentar el vínculo de la unidad conocimiento recíproco que yo te conozco a ti que tú me conoces a mí por eso que el Santo Padre desde Juan Pablo II están llamando tanto a las comunidades de base porque cuando llegamos a una misa aquí en Miami que hay 7000 personas en la iglesia es muy difícil de que yo conozca ahora cuando venimos un grupo como este pues todo el mundo se conoce entonces ya hay conocimiento recíproco eso que el Papa llama tanto que en las parroquias hayan comunidades de bases grupos ministerios para que la gente se conozca entre sí esas son algunas de las formas que aumentan hay otras también que dicen aquí que no para lo que es a nosotros no nos habla tanto que la unidad de la iglesia por supuesto que existe que es que es el ecumenismo pero ecumenismo no es ay yo me voy a la iglesia a pentecostar el faro de la salvación porque yo soy muy ecuménico voy a cantar con ellos cantas con ellos y terminas allí porque yo nunca se me olvidaba yo tuve esa discusión una vez con el que dirigía el movimiento ecuménico un laico de la arquidiocesis de Miami tú sabes que cosa es hoy ese laico que cosa es hoy luterano se lo dije vas por mal camino y terminó luterano cada vez que en mi pueblo donde vivía en Cuba que era un muchacho cada vez que yo quise ser ecuménico con los bautistas lo único que había que hacían era que trataban de que yo me fuera para la iglesia de ellos entonces eso no es ecumenismo el ecumenismo es como un diálogo como yo quise hablar con Fidel Castro solamente tú puedes hablar con alguien que esté en disposición de escuchar y de responder si tú vas a hablar con alguien que no te oye hay no hay diálogo mire que se nos pide una vez que fuimos nos invitaron a la iglesia bautista a una cruzada y nosotros fuimos nosotros nosotras como 10 o 12 sentamos en el primer banco y el pastor decía en el día de hoy aquí hay unos hermanos que se van a entregar a Cristo y nos miraba y nosotros y volvía a decir hay hermanos aquí que se van a entregar a Cristo y nosotros porque yo no tenía que entregarme a Cristo y yo veía que yo conocía a pero nosotros claro como éramos tan inocentes teníamos 16, 17 años nosotros no sabíamos que era con nosotros el asunto porque yo estaba seguro que me había entregado a Cristo y cuando salimos nos dice afuera jóvenes y yo yo pensé les voy a decir algo muy importante y les voy a decir que Cristo salva nosotros nos dijimos que es lo que está que me está diciendo eso es lo que yo sé desde que soy chiquito o sea ellos piensan que nosotros no sé que somos anormales o subnormales el ecumenismo en los los discursos teológicos eso está muy bien pero el ecumenismo no es que yo me voy a tu iglesia o que tú vienes a la mía solamente se puede participar en actos ecuménicos cuando la iglesia los organiza y están patrocinados por la iglesia no, no cuando hay actos ecuménicos como la semana de oración por la unidad de la iglesia que la hacen en diferentes iglesias tú ahí sí tú puedes participar porque eso está organizado por la iglesia pero el ecumenismo no es que porque todos somos hermanos yo voy a la iglesia de fulanito porque estudian la biblia porque estás estudiando la biblia con un mensaje equivocado y distinto no porque yo sabe mucho perdóname como la gente que corren cuando viene Benny Hinn a las conferencias de Benny Hinn ah porque sabe mucho que me puede enseñar a mi Benny Hinn si yo sé que Jesús está en la Eucaristía desde que tengo 7 años y se enteró el otro día una persona que no reconoce que mi carne es verdadera comida y no puede entender que mi carne es verdadera comida quiere decir que la Eucaristía es verdadera que me va a enseñar que me va a enseñar a mi no tiene nada absolutamente que enseñarme y hay que tener cuidado porque yo he visto gente invitando gente protestante a dar charlas a las iglesias a grupos sin supervisión y aquí pasó en Sañón Newman que se metieron una gente ustedes son de Sañón ¿no? pregunta que pasó hace 8 o 9 años ahí se metieron una gente muy ecuménica y terminó el grupo entero en la iglesia Alfa y Omega se los llevaron y entonces me llamaron a mi para formar el pleito allí y me tuvieron que sacar como entre 10 o 12 escoltando porque me querían dar golpe si porque yo le dije si ustedes no quieren la Virgen cogen la puerta y se largan porque ustedes aquí no tienen nada que hacer porque no dejaban que nadie hablara de la Virgen en el grupo y a mí me invitaron ¿adivinen hablar de qué? de la Virgen y en cuanto hablé se pararon como fiera y yo me le dije no, no, se largan de aquí si ustedes no creen en la Virgen porque están ensueltando mi madre y aquí no cabe te vas aquello fue un encontronazo de alquilar y en San Luis en la iglesia de San Luis también metieron a unos muy ecuménicos y se llevaron la mitad del grupo así que yo cuando es una cosa ordenada con la iglesia pues supuesto que yo estoy de acuerdo pero tú porque el comunismo no quiere decir que porque todos creemos en lo mismo yo voy a ir a la iglesia fulanita porque me invitó si fulanita me invita a su iglesia ella primero tiene que venir a la mía porque ella me invitó ven a la mía después yo voy a la a la tuya o vamos a rezar el rosario después yo voy ustedes quieren espantar a los testigos de Jehová cuando vengan con la talaya de ay como no pasa pero antes de darme la charla vamos a rezar el rosario no vuelven más hasta ahora yo he visto que el comunismo nada más que para el lado de acá para el lado de acá entonces a nivel de iglesia por supuesto mira al acuerdo que llegó la iglesia luterana con la iglesia católica sobre la justificación eso fue un avance desde la reforma gigantesca pero a nivel teológico de gente que están bien formada pero si ustedes no saben ni la mitad de las cosas de fe como tú vas a ir a otro lugar que lo que van a hacer es confundirte pero el comunismo por supuesto hay que cobrar por la unidad de las iglesias pero eso es algo ordenado no es algo que cada cual lo pueda hacer porque tenemos el vínculo de la unidad que tenemos que guardar y desafortunadamente tenemos que tenemos que reconocerlo tenemos un pueblo extremadamente ignorante tenemos un pueblo extremadamente ignorante y si tú no conoces tu fe como vas a ir a otro lugar que te van a confundir con gente que sabe muchísimo más que tú entonces te dicen como yo veo católicos que me escriben a EWTN Fran es cierto que nosotros adoramos imágenes pero en qué mundo tú vives tú has adorado alguna vez una imagen no yo no entonces como tú me preguntas a mí que si tú eres católica que si los católicos adoran imágenes algunos de ustedes adoraban una imagen adorado adorado una imagen entonces pero entonces si tú eres católico y porque fulanita te dice que los católicos adoran imágenes ¿tú lo crees? es que tú estás muy mal no pero si tú lo crees es porque tú estás muy mal es porque tú conoces a tu iglesia porque yo estoy seguro que yo nunca la había porque adorar quiere decir que yo pienso que ese estatua que está ahí es Cristo mismo que murió en la cruz hay que estar loco hay que estar loco para pensar eso sobre una estatua de madera hay que estar pero ellos piensan que nosotros pensamos que ese es Jesucristo de verdad eso es lo que ellos piensan o sea ellos piensan que somos parados espirituales ah y por qué no escupo la imagen no escupo la imagen por la misma razón que no escupo una foto de mi mamá y no es mi mamá porque representa a mi mamá y esa imagen representa a mi salvador y por eso hay la reverencia pero eso es una estatua de madera punto pero tenemos un pueblo extremadamente ignorante que aparece el código da Vinci y se confunde ah porque viene quien y me dice que Jesús se casó con María Magdalena ahora yo si tú dudas tu fe porque un anormal te dice que Jesús se casó con María Magdalena entonces el anormal no tiene problema el problema lo tienes tú pero hermanos tenemos ese pueblo lo dice el profe mi pueblo se muere por falta de conocimiento tenemos un pueblo extremadamente indolente no solo ignorante indolente que no le interesa aprender porque tú lo invitas y lo invitas y lo invitas y no les interesa conocer el día que aquí dimos fusión del Espíritu Santo ¿cómo estaba esto? sí repleto que hasta la calle ¿por qué? porque estábamos dando algo ahora cuando se da palabra de Dios no les interesa por eso esos son los vínculos de la unidad como ya pude dar mi clase como Dios manda no como la semana pasada la semana que viene si Dios quiere empezamos voy a ponerle el clip ahora mismo vamos a empezar vimos hoy que la iglesia es una vamos a ver la semana que viene que la iglesia es santa ¿por qué la iglesia es santa? y lo que les puedo decir hoy hermanos al estilo bíblico hay cuando Jesús dice hay hay prepárense hay del que rompa la unidad de la iglesia más le valdría no haber nacido porque el que rompe la unidad de la iglesia no está rompiendo una unidad de compañerismo está rompiendo desgarrando el cuerpo de Cristo tal como lo desgarraron en la cruz así que el que tengo oídos para oír nada más que le voy a hablar de algo que el otro día encontré también pero para que ustedes estén al tanto porque esto si es un delirius tremens si esto es un delirius tremens de los más grandes que he oído yo en mi vida alguno sabe que cosa es el G12 nunca nadie ha oído hablar de G12 de G12 no de G12 no de G12 el G2 es la policía pero el castrista el G12 tampoco es una tampoco es una vitamina pues resulta tenga el tanto porque eso está creciendo mucho que hay un señor en Colombia llamado César Castellano César Castellano un pastor Pentecostal que ha fundado una forma de conseguir gente para su iglesia que es que cada persona busca 12 miembros o sea yo busco 12 miembros pero ahora ustedes cada uno de ustedes va a buscar a 12 miembros y aquí esos otros 12 va a buscar otros 12 por eso se llama G12 dice que es una forma de evangelizar apostólica nunca Jesús dijo vayan y prediquen a las naciones nunca dijo vayan consiguiendo que ha sucedido que este señor de una iglesia de 600 personas tiene hoy en día en Colombia 170 y pico mil personas y se está expandiendo por todo por todo no por toda América Latina y por todo y aquí en Miami ya y en Puerto Rico en Puerto Rico eso es súper conocido ahora yo entré al website de ellos entré al website de ellos y hay todos los que pertenecen al G12 tienen que dar mensualmente 12 dólares no es mucho pero multiplica 12 por 170 mil mensuales casi como 3 millones de dólares mensuales y eso sigue creciendo y creciendo y se está convirtiendo en megachurches esas como como este Austin en iglesias gigantescas pero ¿dónde entra aquí el delirius tremens? ¿sabe dónde entra aquí el delirius tremens? por supuesto ¿tú sabes quién está haciendo un daño tremendo SG12? ¿no se imaginan quién está haciendo daño? al pastor al Jesus no, no a la iglesia católica está haciendo daño a las otras iglesias pentecostales ¿por qué? porque es algo nuevo ¿en qué es lo que están buscando la mayoría de la gente en esas iglesias? algo nuevo y como para el cienzo nuevo pues se están yendo las iglesias pentecostales para el G12 porque ahora mismo yo quiero hacer un G12 y yo busco a 12 de ustedes aquí y ustedes de 12 buscan y de aquí a 6 meses yo tengo una iglesia con 400 personas yo que lo empecé hace 5 meses por eso que crece y está creciendo cada vez que uno se busca 12 crece gigantescamente es como como el SIDA ahora si es como un espiritual crece y contagia ahora ¿cómo están las cosas? que ahora tú sabes lo que dice tú sabes tú sabes lo que dicen los web pentecostales ustedes saben quién dice le entré un web pentecostal y está en todo ¿quién inventó el G12? agárrense San Ignacio de Loyola dice que San Ignacio de Loyola ha inventado una iglesia protestante y dice que San Ignacio de Loyola era ocultista porque inventó unos ejercicios espirituales donde se hacen regresiones al seno materno o sea eso me recuerda al discurso de Simón Mago o sea ha mezclado porque San Ignacio de Loyola no hace regresiones eso es algo de la nueva y lo inventó el G12 lo inventó San Ignacio de Loyola ¿tú sabes quién lo implementó? los que hoy en día cargan la culpa de todos no José María Escrivá de Balaguer el Opus Dei Diego pero si entonces si tú lees el G12 dice creemos en la salvación por fe no creemos en la salvación es una iglesia protestante y ellos están diciendo ahora por supuesto como todo lo malo sale de la iglesia católica pues el G12 lo inventó la iglesia católica pero ¿cómo lo inventás si nosotros ni siquiera lo conocemos? ¿ustedes han visto que una vez en la iglesia se utilizara esa técnica? no entonces yo les escribí y les dije mira hermano ya que no pueden ser verídicos por lo menos sean veraces porque lo que están diciendo es un disparate San Ignacio de Loyola no ha inventado ninguna regresión al vientre materno es lo más absurdo que yo he oído en la historia es que ni siquiera son capaces de ser fiel a la verdad porque te puedes criticar la iglesia pero de ahí a inventar se lo digo porque eso ya está llegando a Miami cuando ustedes oigan hablar de G12 ya ustedes saben lo que sucede y cuando le vengan a decir que el invento San Ignacio de Loyola no tiene eso no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia católica porque me han escrito es G12 católico porque como el invento San Ignacio de Loyola digo pero ¿de dónde tú sacas tal? ustedes han ido a algún cura alguien decir busca 12 para que esos dos se busquen 12, 70 dólares cada uno no estaría mala la idea pero esas no son técnicas técnicas católicas con la iglesia que son sin 2, 2, 3, 2, 2, 1